Con la adolescencia también voy a ir a fin y no para mi hijo. Existimos más que las profesiones del curso de vida es una necesidad más que para el ser humano. En Navias no hay adolescentes, todo este origen no consiste a estudiar. En Navias no hay adolescentes, todo este origen no consiste en el microfilms. todo el origen de nuestra historia ni un form STANDAR. En Navias no hay adolescentes, en el día de los años, pero en la vida es nada. Es muy importante seguir con los estudios, todos los adultos y tenemos que estar en el futuro. A CIOX. El crecimiento es la primera vez, it was just like a feature of something nueva, con la calidad de información. Dabareé lasillas que realmente se sintan en resumen a la creatividad. Sienten en cuenta que el impacto del ego del cuerpo. Pero en cuanto a las ventanas de una buena etiqueta, aquí no hay una herramienta de la миллиon, que no hay muchas ventanas de работы. El botón de ideas es una idea de herramienta que hace. En una historia de teléfono視 зас shining en el video, y recognizing en el video es más grande. Y una vez más, la pregunta es la respuesta de laienda que va a hacer la respuesta a esto, que va a hacer que se acceda a la vida y se vea la respuesta a la duda. Y una vez que a veces no puse una corrección, como la carrera que el mundo ha quedado antes de ver, y que de verdad es un placer. ¿Cómo podrían hacer eso en que el niño junto a la capacidad de intensidad sabe que posiblemente no se trata de la mejor seguridad? ¿Cómo podrían empezar que tal vez intenta allá con la iniciativa con la mayor razón de poder hacer cómo es nuestra práctica? ¿Cómo debe hacer que exceda la unquoteilla y texturística con la participación del mundo en todas las semanas? Y, ¿cómo debería haber una explicación entre ellas? Y, ¿cómo debería haber una explicación entre ellas? ¿El bien es la que nos puede servir que lo hiciera? ¿No hay comunicación entre ellas, ¿cómo debería haber un buscatamente que lo hiciera? ¿Cómo están? Muy bien, que si podrán hasta venir más a lo que han visto, hoy van a ir a irnos de este mejoramiento en el adolescente. Y hoy, con este estudio de la psiquiatría, viven a fijar estos temas próximos días. Como parece que es un tema en el que el escenario debemos estar informado, y a la hora de eso no vamos a llenar a nuestros hijos adolescentes a ayudarnos a tomar una decisión con los hijos, bailando a los personas medios de comunicación, y para terminar las consecuencias, que es lo que normalmente el historial está en el nuevo y el nuevo aura en los especiales, como el mismo de los amigas, la actualidad, mi amiga, sube mi madre y su hija, estoy en el que encajar en este grupo, y casi luego le tomo de un nuevo. Y enseñarles, estoy en el que a un lado, y las cosas no están en el que a un deseo en el mundo. Se les ocurre. Con estudios, las nuevas todas las miradas, desde que me juntaron a todos los alumnos, y que no tenían zorridos. Ok. Entonces, parece que lo haga sin la paz. Las ideas están en la bibliografía y la tradición de los recursos de la Universidad de México. En la primera, la edad es que tu persona respeta a los estudios de la Universidad de México. Esta es una dirección de una exploración. En el mismo software, lo que se ve aquí está, es que me voy a enseñar la necesidad de que se vea la que no se vea la necesidad. Entonces, esto en la automática nos da historia, otras problemas de poder realizarse en suya. Entonces, esto es un cambio de trabajo, que yo creo que es una serie de otros puntos que vamos a hacer este tema. Pero es una serie de datos que todos los testimonios son los que realizamos,уют usamos a hacer esto, y ellos son los que utilizamos la necesidad de lo que es fácil, y ahí está el unico... Y ahí están, en una serie de datos, y ahora están, en una serie de datos. Vamos a ir a ver este tema. No, vamos a ir a ver, vamos a ver, estoy cerrón y a ver, vamos 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 a ver, ¿sí, sí, 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 sí? Se me doy. En el momento en el lugar de la que con un buen trabajo, es decir, es decir, que no hay más que tenerlo, también lo son los que más. A ver, no hay más que tenerlo, no hay más que tenerlo en el lugar. Entonces, no hay más que tenerlo en el lugar. Si chico, a veces vamos a hacer un par de factores, no entiendo, pero si no tienes gusto, podría decir que esto es algo así. Esto es algo así. No hay nada que tenerlo en el lugar. No hay nada que tenerlo en el lugar. Lo que hay que decirle en el lugar de hacerlo, ahora es que se vuelve a pensar en el lugar de estar en el lugar. ¿Por qué no se le da la misma? Si vemos que la media no, si vemos que la media es contesta de la gente, ¿Por qué te ven la foto? No lo respondo. Es que hay un niño que me gusta. ¿Por qué no es esa niña? Es el gran presente que escribió este comentario. ¿No es capaz de un minuto? ¿Qué haces para todos? ¿Cómo se empieza a dar la cantidad de que se dispone? ¿Cómo lo está hecho? Es un producto que comienza a pasar. ¿Cómo no es el que está en el lugar? ¿Por qué no está bien? ¿Cómo se empieza a trabajar con estas gallinas? ¿Puedo decir que sabré? Sabré cuándo tu hijo está enamorado, ¿pero también sabré cuándo tu hijo está tomado? Sabré cuándo tu hijo está fumado. Sabré cuándo tu hijo está fumado. Sabré cuándo tu hijo está llevando a mis horas. Sabré que cuando tú sientes que no está, hay que ser mi hija con el tuve de cada uno. Toma besado también. El proceso me lo explico, cuando la gente entraba el entregarme a un chico y hasta la clase joven. Pero está en todo lo que me gusta. y sobrecarle a vivir en sus casas, es importante que eso es lo mental no había entendido solamente lo que era libre, pero lo suyo se proteja en esas cuentas, sino que no entiendan que yo ahora en un saludo o en otra casa manifiestan. Si cuando no se presentan en la gestión, siempre te presentan lo importante es que no hay que explicar sus frutas o lo que hay que hacer. Y aquello más importante es que, por lo menos, lo que no hay permitido ver, lo han disfrutado. Se trata de una crisis que ha sido un encuentro como un encuentro sin dolor. El encuentro de un encuentro de las personas no pueden ser un encuentro de dentist. Si el encuentro de salud, tiene un encuentro de salud, por lo menos, de la sanidad de salud. No, es un encuentro de salud, sin que se recuerde a la sanidad, y que se ha sido un encuentro de salud. Ya, en mi lugar, más de 100 años, debajo de la medida que el cambio, a nivel de regalo, hay algo que haces entre las diferentes diferentes, y luego a nivel de asesor, es un problema, esto va a tener un problema que tienen que estar en la semana, y ahora tenemos que ser un problema que es máscara la hora, es que usted sabe que, es que nos dejaba una duda. Yo soy así de la pregunta. Que es muy fuente de google a buscar la embajada, no se necesita para recibir. Apple guía al staff, on Wes! Aquí ya va, Una de las cosas en las que se precipita, usa esta tarea que está muy muy chiquita y no está. Entonces, tú tienes que estar con esa actividad para saber cómo hacer cosas de alguien. Y de lo mejor es lo que estamos haciendo en esta área de ahorita, que es nuestro sueño. Que si nosotros estamos haciendo en cuenta que tenemos que disfrutar de que nos vamos a ver las acciones, en la momento en que hace un año que se precipita, y que nos abrí con que es un proceso necesario. Primero, a veces, el norte, por ejemplo, cuando yo esté a un marzo o un marzo y yo, todo acerca de mi persona que le voy a decir como una vez más clara, y que no viene a que me guste. Entonces, tú también, en el caso de la agricultura, es la primera vez que haces, y les voy a dar, yo me 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 voy a dar. Yo me voy a dar, 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 yo me voy a dar de las circunstancias de los emprendedores digitales de una magnitud de distancia, y de empezar a compartir su disponibilidad con otro aprendizaje. Sí, claro, en una historia, en esta forma, una literatura de la traducción de carita de luz no será un compromiso total, sino realmente una tendencia libre, en la que uno está dedicado a dos, y probablemente para que el profesor de la traducción, se pueda hacer un teléfono natural. Y en esta forma, están en el resto, las que ustedes pueden responder, les a través de ellos, las personas no son la sanidad necesarias, la cosas más destacan, pasan gracia, las cosas más transferencias, las cosas más bajas, 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 la cosas más bajas. y que no se han hecho un poco de valor y de valor, y que no se han hecho un poco de valor y que no se han hecho un poco de valor. Así que, si yo quiero decir que si yo le he mostrado una acción de trabajo, que refirma el mejoramiento de la conocencia, que es que se llama que tienen displicaciones, que se están entre los adolescentes de learning, de evolución de su acto, hasta nuevas nuevas ideales, que están un poquito antes de un nuevo día, El entorno es el concepto de institucionalidad, y que sería un informe de para mí, sobre el marco de compromiso. Y para saber más, pero para hacer una mayoría de los eventos, nos acompañan dos especialistas. El futuro es el centro de la Universidad de Madrid, de la Universidad de Madrid, y el centro de la Universidad de Madrid. Sigo aquí con la Universidad de Madrid, de la Universidad de Madrid, y la universidad de la Universidad de Madrid. Muchísimas gracias por estar explicando esto. Y bien, para empezar, es que es la calidad de la Universidad de Madrid, que es parte del grupo y el elaboramiento de los derechos. Bueno, desde que la clase de servicios en presión, sobre la educación, en la que una de las personas que tenemos en presión de la Universidad de Madrid, es la presidición de la empresa. Para estudiar en su presión, la persona de la Universidad de Madrid, se ha de no olvidar eso. Eso es el complemento de la Universidad de Madrid. Y eso genera una serie de cambios físicos, hormonales, suspensos, que se superan, que están constantemente impulsando para que debemos de poder estar en presión. Entonces, recalmante un proceso, de manera de anuncia, y recalmante un proceso. Y esto, bien. Y así, por ejemplo, con una idea de que en los medios sociales, como baixando lo que vemos en medios de comunicación, y en las redes que quisieran ver, y en los medios de contacto, también lo tenemos que hacer en las redes sociales. Pero, tengo, tengo que escuchar y comentar al respecto. Uno de los medios de comunicación, los medios de comunicación, los medios de comunicación, de los medios de comunicación, y de manera diferente. Se un derogados o con una especie de información de la escuela, una escuela de toda la escuela, o a esa donde seiende a la localización, y además de, en realidad de cosas, en realidad, la familia de la escuela, en realidad es la comunidad de los profesores, de los profesores y de los profesores, de beesí, y los profesores, de los profesores de las profesores, de las profesores de los profesores, de la escuela, de la colonia, la primera vez que hay todos, la gente que hay con la telepresaria, y la books de estudios que hay en la escuela, Entonces, vamos a usar la mayoría de valores y fechas de comportamiento, que no es un menudo determinado a la manera que está si viene primero en el sistema de operaciones de K. Entonces, las que están en este caso, son de K. El factor que existen muchos términos, que utilizan estos términos para la sanación, en este tipo de operaciones, como las que no tienen una formación informada que no tenemos la experiencia. El tema es un nuevo además, un buen sano. El objetivo de este estilo es que tienes la mejor, pero si tú tienes la teoría de los nervios, que no vas a tener nombres el menudo de los niñas y yo, en este factor en la mayoría de las que solamente está presentando esta aparición física, sin que realmente esto está en el comitamento y en la presión de la vida de la plataforma. Bueno, dice que esto es lo que tiene que tener una idea, algo específicamente. Esto es lo que nos parece que es tan directo en la gente, que una persona que dice que es una persona que está en la vida, donde ya recibían listas de 6 años expancias, que también está resistiendo en las mismas cosas en lugar, sobre el vídeo. Es verdad que, en exacto, considerando que estamos en esas cuentas, pero esta vez estoy. ¿Soy tu novia? ¿No soy tu novia? Si la entendamos, un poco más, la culpa de los pacientes de los pacientes, los que andan las religiosas, si andan las que no somos mis novios, pero estamos más que niños. Pero se quedan en una extensión del libro, como, si me enamoro, empiezo a sentir que quiero encontrarles un hombre, pero en mi cabeza está. Como, no es porque hay una distancia, porque no existe el contenido formal, no me ha dicho y no me ha pedido que sea su novia. Entonces, pues, si no hablo, no sé. No sé, entiendo esto. Y eso es lo que es que tienes la noche conmigo, que tienes la cuestión. Pero es muy distorsión, pero en el que se está hablando, pues, entonces, explicamos lo que voy a intentar. ¿Qué cosa es lo que hay? Sí. 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 Eso. Sí. Esa es una cuestión elemental, el respeto de cómo tratar a una mujer, el respeto de cómo debe ser tratada, incluso ahora que no llegamos. Si es que no hay nada, porque si es abandono, todo es definitivo, por supuesto que no. Están bien marcados estos límites, unos que tienen certeza, porque en mi momento incluso veo cómo mi madre se deja tratar de una pareja y cómo mi padre trata de una madre en esta relación de pareja. Es decir, cuando hay una madre, que es compendido, en medio de las personas afectadas, y si no me lo permiten. En la traducción más, esta es la nora, donde a los varones, si les permiten, o si les permiten, las necesidades, para que los demás, que no les permiten. Y las mujeres, el nombre de las mujeres, para que las personas afectan. Sí. Y ahora, la distancia moderna de las mujeres, en esta libertad, más bien, si te vas a hacer un reconocimiento, cuantos son los que parejas, si yo soy una gestión, o si yo soy una gestión. Pero, ¿cómo está bien? Es perdón, si hay una distancia, de lo que te pongo en el maravillamiento, de lo que te pongo en el maravillamiento, de lo que te pongo en el maravillamiento, de lo que te pongo en el maravillamiento. ¿Qué es que te pongo en el maravillamiento? Me hubiéramos una gestión muy growth en el maravillamiento. Dónde funcionaron la gestión para que te pongo en el range locaux en el maravillamiento. la manera de curar una presidencia hasta que hay una tensión sexual hacia otras personas. Lo que es que están en el interior de encuentros hospitales como todo el Ontario, sino que eso tiene mucho que iniciar una duración sexual con una persona que no se le ocupa tanto de otra persona. Pero es un problema, es un problema, es un problema, es un problema, es un problema mismo. En algunos datos, a la historia de uno de los problemas, se le evitó a la que no se han habido un técnico de otro. Y todo lo lleva a la presidencia, es decir, que por el contrario, las personas que están han sido utilizados en el segundo momento, que pueden llegar a la presidencia, con las personas pasadas a la gente, con las personas que están llegando a la presidencia a la que hay seguramente la gente. Entonces, lo dejo Drán, tú le damos a la presidencia del factor y esto ya no está yanando. Voy a dejar la presidencia del tema que están empezando a revisar la presidencia del trabajo de estar en las escuelas que parecen a la presidencia. Pero al momento, pues, ¿qué tiene que ser? Que se dan intentado, que mecanza la presidencia del concepto de una manera de que estén que están buscando, los objetivos que eran los que quieras, también los que querían que querían para las ciudadanas, porque es una nueva relación que se va a respetar por todos. Y, vamos a hacer un poco en ese video y continuamos con los que nos vamos a pasar a ver. ¿Sí? 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 Sí. De acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? No, pero más o menos de más o menos. junto a los retos. Muchas gracias. No, 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 no. ¿Qué más? Un peluco. ¿No? No, no está aquí. Sí. 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 ¿A qué es? Lo que está ahí es verde y lo que está ahí es verde. Eso fue lo que fue un poquito más confortable del mundo. Así que todo este mundo genera una buena oportunidad, pues es muy divertido. Incluso de una nueva nueva aspecto. Pienso entender que la buena materia y en nuestra tierra es muy alrededor de ahí. Estras en la superficie de las plantas que están en internet y esta en la parte del mundo a la pregunta. Queremos ver si es un proyecto que esté en las plantas. y también se producen diferentesحمidas. Si ven aquí, como ustedes tienen que aprender a aprender, porque ellos utilizan con lo que sea la dicha, no logramen. Pero aquí tenут la banda. La banda. Y la banda. Pero este es un chico de llena para entenderlo si tienes una buena chica que hay. Y tienes que hacer un chico de llena. Entonces ahí entrando que tú tienes que hacer un chico, entonces ahí tienes un chico de llena. Y tienes que hacer un chico de llena. De hecho hay un chico de llena. No hay un chico de llena. Y esto es un chico de llena. Es una chica de llena. Ya me he hecho un chico de llena. Hay una chica de llena. y que se me ha dicho, ¿qué es lo que se me ha dicho? Bueno, yo me he dicho, a mí, a través de ustedes, me gustaría preguntarles, ¿en este extremo, a mí, que ustedes impiden en los padres de familiares, consideren que tienen alguna diferencia en la institución, o por la educación, en la institución, sobre la institución, sobre la institución, sobre la institución, o, ¿y qué ha杯a? Sí, usted sí. Le too, le plenty de military hacen a los hermanos niños, ¿qué premieres? ¿Il mismo futuro hace algunos o incluso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.